Bueno, fui convocado por la CGT regional el sábado de la noche, que bueno, nosotros venimos monitoreando desde el Ministerio de Trabajo de la Nación la evolución o el desenlace de este conflicto que ya data de más de un año, y bueno, está entrando en ciernes la solución, no quiero decir el término solución porque vemos que no es la solución, pero sí la conclusión del tema. Bueno, se me pidió que haga una gestión ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, que yo ya la vengo haciendo paralelamente a esta convocatoria para que se tengan en cuenta distintos aspectos sociales relacionados al tema del cierre. El Ministerio de Trabajo de la Nación está al tanto de esta situación, está contesta de revertir la situación en la medida que le sea posible y bueno, no va a ser ajeno al reclamo de la zona nuestra y de los gremios del cordón. ¿Se va a viajar mañana a Buenos Aires? Mira, mañana está previsto que reciba el subsecretario de Trabajo a gente del gremio, eso estaba previsto en el proceso de la crisis que fue planteando hace más de un año la empresa, eso también hay que saberlo, es como que una reacción ahora, y esto data de más de un año donde fue teniendo todo un distinto procedimiento que se fue cumpliendo dentro de los estándares previstos por ley. Entonces eso genera también una situación distinta a las normales. Mañana va a viajar Santillán con su gremio como parte del procedimiento de crisis, nosotros por la vía política estamos gestionando para que sean recibidos por alguna autoridad del Ministerio de Trabajo de la Nación distintos referentes regionales, ya sea de los gremios, ya sea de los intendentes y los que plantearon acá en esta reunión esta necesidad. ¿Hay alguna posibilidad que la empresa revea esta decisión o hay que pensar en otro rudo de la empresa con los trabajadores adentro? Mira, uno nunca pierde la esperanza de que los puestos de trabajo se conserven, pero esto viene con un mecanismo de cierre de hace más de un año donde le fueron pagando a la gente el salario, le fueron pagando el retiro voluntario, que no es la indemnización, pero bueno, es una cosa parecida. Entonces en ese sentido el tema está prolijo, lo que nosotros estamos tratando de darle una mirada más social para el deterioro que se genera con la falta de la fuente de trabajo. En el sentido puntual con el trabajador se han hecho bien las cosas, pero bueno, nos queda esto y nosotros que venimos del cordón industrial vemos con lupa y detenimiento todas estas cuestiones. Muchas gracias, Andrés. Ariel, gracias a vos.